...de la Malata. Cuatro minutos, un punto de ventaja para el Juventud cuando lanza Petrovic y devuelve la de la... Se frenó Viryukov, al otro lado está solo Stokes, pero juegan sobre Petrovic preferentemente, Canasta... ...y por lo tanto posesión de balón para el Real Madrid con Fernando Martín, ahora es Petrovic que se juega a su lanzamiento exterior y lo convierte. Otro fue el primer triple del encuentro. Viryukov, Petrovic se va arriba a tabla y adentro. Juega Petrovic, Cargol, Petrovic aprovecha bien el bloqueo y ahí ya está. Ahí está Petrovic. ...al Real Madrid en este ataque. Que domina el partido por 21 puntos, 7 segundos, que aprovecha Petrovic. Parte de esa ventaja, los jugadores verde y negro. Como decíamos, este hombre ya no terminó en la temporada en el Agranado de Bolonia, en el Dietor de Bolonia, porque su... En el marcador. Petrovic. Busca la acción individual. Acaparando todo. Romain. 20 puntos de ventaja para el Real Madrid. 81-61, lanzamiento de Petrovic. Fernando Martín con Petrovic, es de 3. Ahí está. El primer triple de la torre de Romain. Y ese era muy arriesgado. Era un gancho de un base ante un pivot de 2'13. Petrovic, de 3. Se juega el triple de Petrovic. El Real Madrid que tiene una ventaja de 6 puntos. Ahí va Petrovic. 7-15. Fernando Martín juega con Petrovic. Busca la tabla. Lo encesta a un avensor. No encesta. Lucha por el rebote. Qué buen rebote ha pasado. Fernando Martín. Qué jugada de Petrovic de 3. Qué canasta acaba de... A lanzamientos precipitados. Tiró al suelo el Sander Petrovic. De 3 coloca su abano. Saca para Drasen Petrovic. Ahí contraataque. De 3. Lo frena para ese triple. Que lleva una eternidad en el banquillo. De 3, Petrovic. Además trabajando en defensa. Roger se para para un triple. Drasen Petrovic. Maniquís. O Drasen se un nuevo 3 puntos. Petrovic. Provece para ver este duplino el camino del Anielo. O de arriba, pero no está. O Petrovic. Petrovic. Dos triples de tres lleva solo Zabal. Ya empezó el partido con un lanzamiento triple. Ahora quien lo intenta es Petrovic. Triple de Petrovic. Y el triple es de Petrovic en carrera. Ahora sí. Cuatro puntos en el marcador. Por 36-32. Petrovic. Se para en el aire. Qué cosa es. Se queda la canasta del calle Zaragoza. Espera a Petrovic. Lanzamiento de Petrovic. Canasta de Petrovic. Para realizar su ataque. Driukov. Petrovic. Se juega un triple. Petrovic. Un triple. Se ha jugado ya. Se está desarrollando con un juego bastante desordenado por parte de ambos lados. Se hizo un sitio Petrovic. El lanzamiento, el rebote para Petrovic. Ahí está la acción de contraataque. Y el triple. Ahí está Petrovic. Dentro. Ahora sé que el Real Madrid es inferior. Petrovic. Primera canasta Petrovic. Lanzamiento y canasta. Ahora está. Petrovic. De dos también. Ya juegan. Arriesgan el lanzamiento exterior. Todos los balones son para que se la juegue Petrovic. Que ahí va de dos. Le dieron. Un tanto especial. Pero efectivo cuando Petrovic convierte su primer. Villacampa palmea con acierto. Contraataque Petrovic de tres. Dentro. Coll. A la zona ofensiva del Real Madrid. Lanzament triple a Petrovic y triple. Fernández Ramay cap a Piriukov. Perdón, cap a Petrovic. Lanzament de Petrovic y Vasquez. El Papá Petrovic marcat per Costa. Continúa Petrovic. La mitja volta a drasa en Petrovic Vasquez. Falten 12 minuts i 45 segons. Lanzament triple a Petrovic. Y al Madrid. Petrovic. Lanzament de Petrovic. Vasquez. No puede lanzar la mitja volta. Treo Sobral y Orente. Petrovic. Lanzament de Petrovic. Y Vasquez. Salud. La batalla. El lanzamiento. La Riberia. El rebote fue para Fernando Romay. Falló el triple. Ahora el que intenta el triple y lo convierte es Petrov. Con Petrovic. Petrovic. Vamos a ver si aprovecha el bloqueo. El Real Madrid que le dieron 30 segundos más porque lo habían capturado el balón los jugadores del Juventud y el triple S. Contraataque. Petrovic. Sal como viene. Adentro. Ya salía lanzamiento. Atención al reboche. Lo recupera el propio Petrovic. Otro tiro de Petrovic. Viryukov deja atrás para que sea Petrovic quien lance canasta. Por Viryukov con lo que Petrovic pasa a funciones de Skoltalero. Romay se la juega de tres. Fernando Martín la defensa italiana ha apretado ahora. El triple de Petrovic. Primera parte. El veterano jugador del S. Ahí está Petrovic con el triple esta vez. Ahí está Petrovic. Con el triple. Hombre a hombre en estos primeros compasos del partido. Lanzamiento y suspensión de Petrovic. Y los cuatro. La diferencia ahora le invita el balón. Así se lo recupera Petrovic. Llorente. El triple de Petrovic. Vuela, vuela, vuela. Y el morcito a Gona. Viryukov. Drazen Petrovic. Elevtero en el sudo de Trión Fondal. Viryukov. Petrovic. Sufía tres pontes. Viryukov para Petrovic. Nuevo tres pontes. Apoca de Lugoslavov. Tenis de edis. Gargol para el Viryukov. Petrovic. Elevtero en el sudo de Trión Fondal. Y el otro. Y el otro. Y el otro. Y el otro. Drazen Petrovic. Acalipto en el sudo de Trión Fondal. Va a lo que te da Llorente. Lo que te da. 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 Petrovic y Vázquez. El año de votos del Barcelona es Villalobo sobre Petrovic, llançamiento triple de Petrovic Vázquez. Del partido, Petrovic llançando de 3 y Vázquez. Un esperanzador parcial de 6 a 0. Petrovic llançando de 3 y Vázquez. En este cuarto partido, el Barca tiene la oportunidad de conseguir un matchbol de 3, de llançamiento triple. Tal vez incurriendo demasiado en las jugadas sin iguales, especialmente por parte de este hombre. ...el mismo va al rebote, lo recupera el Real Madrid, contraataque, Tudia Bea y Canas. Se suma ya 6. Petrovic busca la acción individual por elevación. Rogers, Petrovic busca la acción individual, auténtica. Petrovic se va, hace esa bonita. Se quedó corto en el triple contraataque que lleva Petrovic entre 3 jugadores, Ecoló y Canasta. Carrera. El balón ha salido repelido para que Llorente juegue con Petrovic. Este bonito contraataque. Ahí están emparejados ahora en defensa. Petrovic en acción individual, Canasta. Drassen. Que ahora es abucheado cuando consigue este primer ataque. 3 para 3. Petrovic, ahora sí. Y además hay falta. ...y medio de esta primera parte. Petrovic busca una acción complicada, pero que no le caiga la falta. Se llevó el balón Drassen. Qué buen dribbling de Drassen. Qué buena jugada. Uno por aquí, uno por allá. Qué buena jugada. Drassen. Se quedó sin fuerza para el salto. Qué barbaridad. Canasta, Canasta. Drassen Petrovic adentro. Tapón de Roger. Fantástico tapón de Johnny Rogers. Y contraataque al Real Madrid con Drassen. Drassen consigue Canasta y falta. Esa es para Fernando Martín con lo que hay. Contraataque del Real Madrid. Juega Drassen Petrovic. Qué pena. Petrovic. Se va hacia la canasta. Qué bien. El rebote fue para Cargol. Hubo de todo en ese rebote. Contraataque Drassen. Dos veces. Sosión de balón para el Real Madrid con Petrovic. El solo. Puede haber contraataque. Drassen Petrovic. El solo, el solo. No me gusta defensa. Contra Viryukov y Roger. Nosotros hemos tenido idea que este Viryukov. Televisión. Hay habido una intercepción de Petrovic que sale en contra de aquel solo. Drassen Petrovic. Para Petrovic. Un paso adelante. El rebote. Para Petrovic que inicia la acción de ataque de su equipo. Petrovic penetra ahí. Dentro. Petrovic. Quedan esos segundos que vemos. Es Petrovic. Se va a levantar Petrovic. Ahí está. Canesio. Seguido a transformar su lanzamiento y poner al Juventud con una ventaja de nueve. Ahora siete. Petrovic y ante dos defensores. No está hoy dedicado a las tareas anotadoras, sino que ayuda a los hombres. Ahora ya se tienen que mentalizar de que aquí se lo juegan todo. De la primera parte. Tres básquetes de set intensos para el Barça. Conta Petrovic. Vázquez. Petrovic. Consigue en testar. Bien, Ranaez. Ahí hubo falta probablemente, pero Petrovic culmina la acción. Un momento triple para el Juventud. Todavía no ha conseguido anotar. Transición del Real Madrid. Atención a este ataque estático del Real Madrid. A ver cómo se resuelve. Que no lo hay. El que le marca ahora Epi. Viriukov de tres. El triple. 22 en el marcador. Es decir, cuatro puntos de ventaja para el equipo Madridista. Rogers. Que no se corta nada. Petrovic. Se ha caído el Jolente que se la juega el tres. Martín. El rebote es para Rogers. Y ahora entra Martín con Velocirana. Romay. Busca a Petrovic. Deja para que Martín. Consigue hasta ver el balón Martín. Petrovic. Qué bien, qué bien. Es un porcentaje bastante bajo. Está en el 30%. Para evitar en las semifinales al Zalgiris de Sabonis. Qué bien. Ahí va Martín. Que no va a chacar. Muy bueno el pase de Petrovic sobre Rogers. Tocó lo suficiente Jolente. Cómo se va a secar ese balón con las piernas. Qué bien, qué bien. Qué bonita la acción que ha impedido. Para Rogers. Está aprobando el lanzamiento exterior. Nakis cuando te va Viriukov y Anceta. Cuenta de Alexander Petrovic que estableció un empate a 13. Qué buena asistencia. Qué buena asistencia. Qué buena. Ocho minutos para llegar al descanso. Brassen. Viriukov de tres adentro. Esto forma la posición de balones para el Real Madrid. Cuatro minutos para el descanso. Qué bien Petrovic. Canasta de Fernando Martín. Solo tuvo que esperarla. Qué pase picado. Viriukov, Canasta. Ya. De remontar un marcador adverso de 15 puntos. Y el Madrid va a tratar de mantener su ventaja con un balón. Centro, centro. Pica y ha abierto esa importante brecha en el marcador y que provocó el tiempo fuerte que solicitó Baniak. Canasta Rogers. Ha roto la defensa Petrovic con asistencia para Martín. Contura Rogers. Drassen trata de salir al contraataque. Pica el balón para Llorente. Llega bien. Se podía suponer. Drassen amaga por dos veces. Busca Viriukov. En el tres. Dentro. Medio. 90-73. De tres, Viriukov. Drassen. Está pasando el delicado de estos autos. Acálico es a todos. Se vive. El comité de espacio. Esos por Viriukov. Neosutrion con el trias. Joli Rogers sale votando. Deja para Petrovic. Petrovic que se va hacia el árabe. No sabérmete para Joli Rogers que se levanta de dos. Canasta. Izquierda con David Solés se va. Petrovic se levanta. Mete para Fernando Martín. Canasta. Qué bueno. Lo que sabe hacer perfectamente. Ahí está con la bola de Petrovic. Se quiere ir. Se mete. Se levanta. Deja para Rollo. Se levanta de dos. Rogers. Canasta. 50 en el marcador. Y Drassen Petrovic ante el Indio Díaz. Se levanta. Prefiere el pase a Rogers. Hemos hecho unos tiros muy tempranos. Y hemos perdido muchos balones. Pero esto puede ser decir que... Ahí está Chesu Grecov buscando a Petrovic. Se levanta. Se le critica durísimamente. Tiro de tres. Se le critica durísimamente. Petrovic con Llorente que lanza y convierte. Y con dos. Rebote para Petrovic. Qué buen pase. Qué buen pase. Qué visión de juego. Y un rey en la y tres. El Real Madrid. Petrovic asiste a Martín que ahí ya no... Van a taponar como así ha sucedido. Petrovic. Pica para Villalobos. Martín. No hay exceso de inspiración. Y ahora Rogers. Machaca. Miriukov traient. Cap a Fernando Martín. Atención al contraataque del Real Madrid. Es Fernando Martín. Vas que toma... Petrovic. Qué bueno. Qué bueno. Qué bien. Ya corta Llorente. Rompe a los Hauss. Qué bonito contraataque. Qué bien. Qué bien, Roger.